Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos todos. Estamos hoy día en la sesión número 18 del curso Habilidad Verbal y nos corresponde desarrollar un repaso general del curso. Bueno, vamos a proceder entonces a subir la diapositiva correspondiente. Un segundo, por favor. Gracias. Muy bien, entonces vamos a presentar la separata, la presentación de la sesión 18 titulada Repaso General. Efectivamente acá vamos a recordar algunos aspectos importantes que se han visto durante el semestre. Primero hay que recordar que es el formato DECO. El formato DECO es una modalidad de examen creada por la Oficina Central de Admisión OCA de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En realidad DECO es el acrónico de destrezas cognitivas. En esencia esto significa que esta prueba no se asiente en la memoria sino en el desarrollo de ciertas actividades mentales. Medudablemente el formato DECO constituye un tipo de prueba estandarizada que en el futuro aspira a modelar los distintos aspectos de la preparación preuniversitaria. Esta prueba ha transitado por una serie de etapas que han definido la forma que posee en la actualidad. No obstante, se encuentra en constante reevaluación y abierta a cualquier cambio que redunde en beneficio de los estudiantes. ¿Cómo se integra DECO en habilidad verbal? Habilidad verbal es uno de los pocos cursos que desde un inicio se centró en el desarrollo de competencias y no solo de la memoria. No obstante, casi desde su creación, DECO ha impuesto una nueva tipología textual en el curso. ¿Qué tipo de textos integran DECO? La nueva tipología textual, una serie de encesos, se ha implementado en el curso de habilidad verbal. Está conformada por tres clases de texto. Primero, texto mixto. Segundo, texto dialéctico. Tercero, texto en inglés. Entonces, vamos a ir recordando qué tipología de texto, texto mixto. Se conoce como texto mixto aquel que conjuga una lectura con algún tipo de contenido visual discontinuo al desarrollo del libro. Es decir, cualquier tipo de imagen, ¿no? Llámese esta una infografía, una caricatura, ¿no? Una relación de viñetas. Este tipo de texto demanda la capacidad de procesar información presentada en dos formatos. Obviamente, uno actual y visual. Que no obstante, se hayan articulados en el proceso de significación. Acá tenemos un ejemplo de texto mixto. Lo que decíamos está compuesto de una parte textual, ¿no? Y otra parte en imagen. Ambas informaciones que tiene cada una de estas presentaciones que vemos acá aportan a un fin, ¿no? Aportan a un fin comunicativo. Es decir, la imagen no es de adorno. La imagen aporta información importante y entre ambas obviamente se complementan, ¿no? Entonces, no podemos tomar a la ligera cualquier información visual. La información visual está para entregarnos información también que va a contribuir, repito, a ese fin comunicativo de ese texto integrado, ¿no? Ese texto integrado, ¿no? Ese texto integrado es la parte textual con la parte visual. Recuerda que el texto mixto es la conjunción de la lectura, que es la escrita y la imagen que constituyen, pues, justamente el componente visual. ¿Cómo abordar un texto mixto? Para codificar la significación adecuadamente, se debe recordar la lectura e imagen con una unidad. Es decir, deben ser vistas como una totalidad. Hacemos mal nosotros si es que de repente nos quedamos más en el texto y dejamos de lado la información visual, ¿no? Todo es parte, ¿no? De un contenido único que, repito, tiene una finalidad. Se requiere leer el enunciado de la pregunta para determinar si se interroga por la lectura, por la imagen o por ambas, ¿no? Generalmente cuando nosotros hemos tenido estas preguntas se especifican, ¿no? En el texto, ¿no? Y nos formula la pregunta, o de repente se nos indica también en la gráfica que acompaña el texto, ¿no? Y viene la pregunta, o a veces se incluye ambos, ¿no? En relación a la información, nos dice la pregunta textual y de imagen, ¿no? Y a continuación viene la pregunta, es decir, ahí tenemos que tener la información de manera integrada. La imagen exige ser descifrada como si fuera un texto, efectivamente. Tenemos que visualizar la imagen y ir procesando justamente esta información como si fuese un texto, porque lo acabamos de decir, la imagen nos entrega también información. No basta con retener la información que brinda, sino que es crucial que se analice de manera detenida. Cada tipo de imagen es diferente. Una infografía, un cuadro de esquema, una caricatura, y demanda, obviamente, habilidades distintas. La siguiente tipología de texto es el texto dialéctico. Se conoce como dialéctico aquel que presenta los escritos argumentativos o potencialmente argumentativos de manera simultánea, ¿no? Cuando nos ponían a texto, texto continuo. Ambos textos discuten un en común, desde la mayoría de las veces, dos perspectivas contradictorias, ¿no? Generalmente el texto dialéctico, hemos dicho, aborda un tema polémico, ¿no? Y este tema polémico, bueno, tiene miradas diferentes de los autores que generalmente se nos plantean en la separata y cada quien desboza sus mejores argumentos con un propósito persuasivo, obviamente, de los lectores, ¿no? Y como decíamos la semana pasada, a veces alguno de estos textos como que nos convence más por los argumentos o a veces terminamos, digamos, de repente muy alineados porque hemos leído ambos textos y ambos argumentos muy válidos, ¿no? Eso también puede haber ocurrido y, bueno, ese es el propósito de la argumentación, tratar de persuadir, tratar de convencer con los argumentos más sólidos, racionales o lógicos que se puedan. Muy bien, entonces, acá tenemos el ejemplo del texto dialéctico, ¿no? Tenemos texto 1A y texto 1B, ¿no? Seguramente ambos giran en torno a un tema polémico, este autor tiene una posición, vamos a poner en contra, ¿no? De este tema y, por ejemplo, este autor del texto B que coge el mismo planteamiento, el mismo tema, de repente tiene una posición contraria, ¿no? Entonces, estos textos dialécticos, nosotros tenemos que saber descifrar y valorar sobre todo en tanto la mura de sus argumentaciones. nosotros vamos a ver que los textos dialécticos, cuando, digamos, nos presentan las preguntas, igualmente, ¿no? En las preguntas se señala, ¿no? El autor del texto 1A, bueno, se plantea la pregunta, ¿no? O el autor del texto 1B, ¿no? Este, la idea principal que defiende, es decir, la pregunta en relación a tema, idea principal u otro, siempre va a estar enmarcado, de repente, en en la indicación que sea el del texto, ¿no? Texto 1A o, por ejemplo, texto 1B. Al relacionar los escritos de posturas disímiles que discrepan sobre un tema común, el texto dialéctico demanda la capacidad de involucrarse objetivamente en la discusión que enmarca a ambos. Muy bien, vamos a tener entonces a continuación la otra tipología de textos. Bueno, ¿cómo abordar un texto dialéctico antes de ingresar a la siguiente? Es necesario determinar cuál es la posición de cada autor y ubicar en el texto la tesis o, en su defecto, la idea principal. Se supone que cada autor desarrolla una posición, un punto de vista, ¿no? Tiene una tesis a favor o en contra del tema que se ha planteado y en adelante lo que hace es defender justamente esa tesis. Pues bien, cuando comencemos a leer un texto dialéctico, estos textos vienen continuos, 1A, 1B, por ejemplo, lo que tenemos que hacer efectivamente es determinar cuál es el punto de vista, ¿no? Y el punto de vista está explícito o implícito, como vimos en la clase corregiente, en ese argumento. Y seguidamente, que es lo que, digamos, contiene la mayor parte de esta tipología de textos son los argumentos. Luego de definir la postura de los profesores, su intencionalidad, se debe inferir cuál es el tema en discusión y en qué contexto se enmarca la polémica. Efectivamente, nosotros debemos estar en la capacidad de reducir cuál es el tema, ¿no? Es decir, cuál es el tema sobre el cual se discute, ¿no? Un poco cuál es el planteamiento del tema, ¿no? Fíjense que nosotros lo desagregamos un poco del anterior, porque en el área es la tesis o la principal, ¿no? Y nosotros sabemos que el tema está contenido un poco en ello. Entonces, simplemente, si nosotros hemos sabido ubicar cuál es la posición de cada autor, tranquilamente vamos a poder determinar también en este caso el tema. Y nos dice determinar en qué contexto se enmarca la polémica, ¿no? En qué contexto se enmarca la polémica de discusión, de repente, en el puesto, no sé, de una visión latinoamericana, ¿no? En un contexto, digamos, de repente local, ¿no? A nivel de repente de América del Sur o de repente de Perú, ¿no? De la zona norte de Perú. Bueno, tenemos que ubicar el contexto de ubicación, ¿no? De este argumento, y bueno, estoy poniendo el ejemplo a nivel geográfico, pero puede ser de repente algo mucho más específico, ¿no? A nivel de una, digamos, de un hogar, de una familia, ¿no? Es decir, el contexto donde desarrolla justamente la situación planteada. Ubica argumentos o las ideas que el autor emplea para sustentar el punto de vista. Se debe determinar cuántas y cuáles son esas ideas. Si hemos dicho texto argumentativo tiene como propósito partir, entonces, y ya sabemos, ya hemos identificado el punto de vista, ya sabemos cuál es la tesis del autor, debemos saber identificar de todo ese contenido cuáles son esas ideas o argumentos que justamente esboza el autor. Esto lo hemos hecho en la práctica correspondiente, donde, bueno, luego de la lectura sacamos ideas, ¿no? Es cuál era lo central del argumento, a manera, obviamente, de resumen. En todo momento analiza y discute las ideas de forma objetiva hasta donde sea posible incluso si ya posees una postura al respecto. Siempre es necesario evaluar, ¿no? Evaluar lo que se dice, evaluar cómo se dice y siempre tenemos que hacer como abogados del diablo, ¿no? Tratar de ver o tratar de cuestionar en todo caso incluso lo que dice también el texto, porque nosotros, como es lógico, tenemos también una postura. De repente hemos leído al autor del texto A y al del B y de repente estamos más de acuerdo con el autor, pero no del todo. Y tenemos de repente nosotros, por nuestra experiencia, por la lectura, en fin, tenemos otra posición, ¿no? Este, otra argumenta de repente, desde otra mirada, desde otra vía muy válida. Y eso es necesario que también comencemos a desarrollar, porque esa es la idea, ¿no? Estos textos argumentos, estos textos argumentativos, nos llevan justo a eso, a saber analizar, a saber identificar y poder plantear incluso contraargumentos, ¿no? Podemos plantear un contraargumento de lo que dice el autor A o de lo que dice el autor B porque tenemos, ¿no? Alguna información, ¿no? Algún conocimiento o incluso experiencia en torno a algo y podemos hacer de repente un texto C, ¿no? Es decir, el mismo tema, ¿no? Con un planteamiento, una función y una argumentación, digamos, que apunten a otra mirada. Es decir, siempre el cuestionamiento, siempre la crítica es lo que nos debe empañar en toda lectura, más aún si se trata de un texto argumentativo. Muy bien, tenemos entonces, a continuación. Deben venir acá ya el texto en inglés. A ver, la diapositiva se está demorando un poco. Retrocero. A ver, no avanza la diapositiva. Sí, en esta diapositiva, en la diapositiva 14, ya se habla de la tercera tipología. Vamos a pasar al equipo. Esta diapositiva está demorando mucho. Del texto en inglés, nosotros sabemos que una de las tipologías de texto que nos ha venido de manera permanente en la separata es justamente estos contenidos en inglés que tienen como propósito, bueno, que hagamos también la comprensión lectora desde este idioma tan importante que necesitamos manejar y que, como han visto, en la separata se maneja en un nivel, digamos, entre básico, ¿no?, intermedio, hacia el final, porque es necesario que nosotros también dominemos este idioma, por cuanto, cuando estemos en la universidad, van a haber mucha bibliografía que tengamos que revisar en este idioma, seguramente, en este idioma, principalmente, ¿no?, no digo únicamente. Entonces, este texto en inglés, a lo largo de las separatas, nosotros lo hemos visto en su versión, digamos, en inglés, seguidamente una traducción. En algunos pocos casos se han presentado vocabularios cuando no había la traducción. Generalmente se ha traducido todo el texto y yo creo que eso ha ayudado para que ustedes más o menos se vayan evaluando, ¿no? Siempre se les recomendó de que trataran de quedarse solamente con el texto en inglés, pero obviamente si ya habían palabras, ¿no?, expresiones que no les permitía avanzar, ahí era donde tenían que apoyarse en la traducción. Y, bueno, teníamos a continuación las preguntas también en inglés muy vinculadas, ¿no?, o, digamos, respetando exactamente también la tipología de preguntas que nosotros hemos visto en su versión, digamos, en español, ¿no? Es decir, también en los textos en inglés se les ha preguntado cuál es el tema, cuál es la idea principal, y, bueno, todas las tipologías, preguntas. Recuerda que el texto en inglés requiere fundamentalmente ser capaz de inferir a partir del conocimiento lingüístico real que posee el estudiante. ¿Cómo abordar un texto en inglés? En primer lugar, se debe aprovechar el conocimiento de raíces similares, ¿no?, griegas, tanto en español como en inglés, ¿no? Eso siempre es recomendable, ¿no? Las raíces nos ayudan mucho para, digamos, tener un conocimiento de lo que significa y luego más o menos tentar, si es necesario, si de repente no hemos aplicado la palabra, de repente ubicarnos en ese significado de la raíz. Es necesario considerar que ciertos sufijos y prefijos son cruciales en la formación de palabras en inglés. Por ejemplo, full, lean, and, less, air, etc. Entonces, hay algunos, entonces, sufijos y prefijos que es necesario conozcamos para que podamos darle el significado, ¿no es cierto?, pertinente cuando leamos un texto de este tipo y que, bueno, son permanentes en su aparición en los textos. La sintaxis en inglés es determinante para comprender el significado. Bueno, expresiones como house key y key house, obviamente no son iguales, ¿no? Ya sabemos que en el inglés nosotros tenemos, digamos, los adjetivos o los calificativos, ¿no?, previos al referente. Muy bien, entonces, vamos a continuación a la separata para continuar con el desarrollo de las mismas. Un momento, voy a leer el documento. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a ir a la sección A de este reporte general y tenemos aquí la jerarquía textual. Bueno, nosotros sabemos que los contenidos de un texto tienen una serie de información importante, pero no toda la información, digamos, va a tener la misma jerarquía y eso es lo que se trata de precisar acá. Nos dice, el texto es una cadena de enuncios, pero no todos son los mismos textos. En todo esto, hay un principio de jerarquía. Este principio sostiene que el texto está gobernado por una noción capital, el tema central, crucial al entender la trama textual, puesto que es el concepto de mayor prominencia cognitiva en la estructura semántica del conjunto de enunciados. El tema central se formula mediante un vocablo o una frase nominal. Ejemplo, la importancia del sueño, sobre la base del tema central, se formula una idea principal, una proposición, un enunciado y sobre la base de la idea principal, se habla al mejor resumen, la síntesis. Tenemos abajo el sentido contextual. Un momento. Un momento. Un momento mientras está ubicándolo. Muy bien, tenemos entonces a continuación la coherencia textual y pasamos entonces, en primer lugar, el sentido contextual. La semántica contemporánea recomienda buscar el sentido de las palabras en el contexto del enunciado. Así, la palabra gris puede significar una modalidad neutra, color o asociado con la melancolía y solo sabremos el sentido pertinente en el contexto del enunciado. Tenemos ahí, le dijeron al inteligente niño que haga un dibujo con el color gris. Luego de tantos descalabros económicos, su vida gris por mucho tiempo. Hablamos que, obviamente, el disc, ¿no?, que se está utilizando tanto en este ejemplo 1 como en el ejemplo 1 alude a un significado, obviamente, diferente. Pues bien, la coherencia textual. La coherencia y la cohesión son las condiciones básicas de inteligibilidad de un texto y responden a la intención comunicativa que lo produce. La coherencia puede entenderse en tres niveles complementarios. A, la referencia a un tema o asunto que le confiere al texto su unicidad. Se trata del eje temático que opera como la noción de jerarquía, tema central, idea principal. B, la ausencia de contradicción entre las ideas presentes en un texto. O dicho de otra manera, la consistencia semántica. Y C, la progresión temática, que el texto desarrolla sobre la base del eje temático central. Entonces, nosotros hablamos en este caso de coherencia. La coherencia de un texto se ve en estos tres niveles complementarios. A, en resumen, es que el texto debe tener un eje, es decir, el desarrollo de un tema y de una idea principal. El B, tiene que haber consistencia semántica, es decir, usar la palabra precisa. Siempre hay una palabra que pasa mejor que otra, ¿no? Que le da la significación, digamos, más cercana a lo que estamos tratando de describir o precisar. Y nosotros tenemos también, cuando hablamos de consistencia semántica, vámonos más allá de la palabra únicamente y pensemos también en una expresión, en una frase, ¿no? Entonces, tenemos que ubicar justamente aquella que vaya de acuerdo, ¿no?, a la, digamos, al contenido que se está desarrollando. Y la C, progresión temática, que tiene que ver con el orden de las ideas, ¿no? Habíamos dicho que siempre es necesario algunas ideas que vayan al inicio, otras en la parte media, y de repente otra manera de conclusión para darle una organización lógico, esencial al texto. Muy bien, tipología de inferencias en comprensión lectora. Tenemos, en primer lugar, la inferencia holística. Nunca hay que olvidarnos de la palabra holística que significa integral o total. Entonces, esta inferencia es un tipo por el cual el lector obtiene el marco general que genera el texto sobre la base de datos presentados en él. Nosotros vamos a ver que esta inferencia holística, por ejemplo, permite conocer o determinar, de repente, el tema, ¿no? Podría ser que el tema no se mencione, el tema del texto, ¿no? Pero nosotros podemos deducirlo. Muy bien, tenemos la inferencia de datos. Es un tipo de inferencia por el cual el lector obtiene un dato oculto en el texto que se puede obtener sobre la base de otros datos explícitos en el texto. Esta inferencia de datos simplemente nos hace que estemos muy atentos, ¿no? Sobre todo en fechas, en cantidades, porque si bien es cierto, de repente no se mencione de manera explícita algún dato, con el cruce de otros datos, generalmente los numéricos, vamos a poder, de repente, obtenerlo. Inferencia causal es un tipo de inferencia por la cual él establece la caja probable de un acontecimiento o fenómeno que se describe en el texto. Efectivamente, se nos narra un fenómeno, se nos cuenta sobre un problema y se nos dice, bueno, determine cuál es la causa. Y eso es lo que tenemos que realizar. Inferencia prospectiva. No se olviden nunca de prospectiva. Lo prospectivo es futuro, es proyección. Entonces, es un tipo de inferencia por la cual el lector obtiene un dato futuro a partir de la información proporcional a la lectura. Entonces, nosotros podemos proyectarnos, ir hacia adelante, a partir de la información que se plantea en el texto. Tenemos luego la inferencia léxica. A partir de las pistas textuales o de un determinado entorno textual, se infiere plausiblemente el sentido de un vocablo o de una expresión. Es cuando se nos permite que le asignemos el sentido contextual a una palabra que generalmente va a aparecer en negrita. Y efectivamente, esa palabra en negrita, esa palabra que tenemos que asignarle un significado, generalmente se va a alejar de ese significado denotativo que nosotros lo hemos estudiado en el diccionario. Generalmente es otro, pero no siempre. A veces coincide que cuando se nos indica, determine el significado contextual de determinada palabra, a veces coincide este significado con su significado denotativo. Ok, tenemos la referencia de la intención. La base de determinadas claves textuales se infiere la intención del autor como el primer motor de desarrollo textual. Hemos leído un texto y debemos tener un texto claro, y eso es lo que tienen que saber, chicos, si ese texto ha sido tratado como propósito del autor. Simplemente informar, si la intención del autor ha sido criticar, si la intención del autor ha sido parar de repente. Hay algo que prima ahí. Si la intención del autor ha sido describir, hacer un llamado a la conciencia. Y por eso siempre les he recomendado que cuando estén preguntas de este tipo, ¿no?, inferencia de la intención, de repente como un tip puede ayudar en quedarnos en las primeras palabras de las alternativas, porque generalmente van a comenzar con verbo, ¿no? Entonces, obviamente, si nos centramos en la primera, a describir, ve, exhortarse, criticar de, ¿no?, sin terminar de repente todavía de leer, esto como tip contra el tiempo nos puede ayudar, ¿no?, obviamente, hemos seguido también una lectura muy atenta a poder descartar algunos, ¿no?, porque vamos a tener claro, obviamente, hacia dónde se ha ido el texto. Entonces, luego que de repente terminemos, que hemos querido criticar la intención, ¿no?, bueno, verificamos efectivamente con el resto de la información que se nos plantea. Muy bien, la extrapolación en la comprensión lectora. La extrapolación consiste en contrastar el contenido de un texto determinado con la información de otros textos con el fin de evaluar su plausibilidad o fecundidad. En comprensión lectora, la extrapolación es una forma de determinar el más alto nivel de comprensión lectora. Si un texto adquiere valor con este traslado conceptual extra-polar es justamente colocar algo fuera en otro polo, demuestra su eficiencia, su productividad, su fertilidad, la extrapolación puede utilizarse en distintas maneras, ¿no? La extrapolación cognitiva implica hacer un viraje radical en el pensamiento del autor y establecer las consecuencias que se desprenden de ello. Cambio radical, es decir, leemos el texto, ubicamos la idea principal de ese texto, y de esa esencia, de esa idea principal, generalmente en la pregunta se nos plantea un cambio radical, ¿no? Por eso en la clase indicamos que el cambio radical es generalmente sobre la idea principal, ¿no? Porque la idea principal es lo más relevante, ¿no? La esencia de un texto. Entonces, ese cambio radical nos lleva a otro escenario, ¿no? Si de repente castigaron a alguien, ¿no? De manera muy severa, suponiendo que sea la esencia de un texto, nos ponen en un escenario inverso. ¿Qué pasaría si no lo hubiesen castigado de manera tan severa, ¿no? Es decir, nos cambia la idea principal. Entonces, se nos pide establecer la consecuencia de eso. Entonces, extrapolación cognitiva, como dice acá, es un cambio radical, y eso lo vamos a encontrar en la pregunta. En la pregunta se nos está haciendo un cambio radical de lo que nos dice el texto. Entonces, hay que determinar las consecuencias. La otra, la extrapolación referencial, implica extender la lógica de las ideas de un texto a otro campo, a otro tema, a otro periodo, a otra situación. Es decir, en este tipo de preguntas, lo que se hace en la formulación es ubicar la esencia del contenido que se ha leído, como nos dice ahí, lo trasladan a otra situación, a otra época, a otra coyuntura, a otro momento, y se nos pide a partir de ese traslado exacto que se hace esa situación, determinar también las consecuencias. Muy bien, tenemos un texto de ejercicio general, le he lo hablado hasta el momento, vamos a dar unos minutos para su desarrollo. Desarrollamos entonces texto de ejercicio general. Gracias. 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 Síntesis del texto es aquella alternativa que va a tener la idea principal más una información global general del texto. en el chat ¿cuál sería la respuesta a la pregunta 1? Gracias. Ok, muy bien, Sheila, la respuesta es D. En la pugna por el Asia Menor, los griegos se impusieron los aventajados más gracias a la excelencia estratégica de Alejandro. Efectivamente, como vemos, el mejor resumen debe destacar lo esencial, es decir, la superior numérica, el área en cuestión y la sorprendente, pues, victoria. Muy bien, tenemos entonces alternativa B. Vamos a la pregunta 2. ¿Resulta impatible con el texto? Señalar en el chat respuesta a la pregunta 2. Gracias. 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 Ok, Sheila, muy bien, alternativa D. La fama del genio militar de Alejandro, un pánico en Darío, anunciado, de acuerdo a lo que nos solicitan, incompatible, ¿no? Darío juzgaba que el joven invasor padecía delirios de grandeza, ¿no? Los griegos eran para él, pues, una partida de hendidos, como lo señalaba. Muy bien, vamos a la pregunta 3. ¿Es posible colegir que Memón era? A ver, revisamos, Sheila, a favor. Gracias. 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 A ver, respuesta a la pregunta 3. Muy bien, Sheila, a un mercenario, ¿no? Es mercenario aquel que por un fajo de dinero, ¿no? Sirve en la guerra a un poder extranjero, a un poder, digamos, al que él no pertenece. Ese es un mercenario. Muy bien, pregunta número 4. Con respecto a los sarpas persas de la senor, ¿se desprende qué? Respuesta a la pregunta 4. ¿Qué es lo que se desprende que? Observa la pregunta 4. Gracias. Ok, alterniva, muy bien, Leslie, sí, fuéramos el orgullo y hábitos, los chatas no querían jugar con la vergüenza derretida ni destruir el país que era su fuente de riqueza. Punta 5. Se infiere que las heridas de Alejandro que respecta a la población... Gracias. 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 Justo evitar un ataque con la retaguarda, ¿no? Se atrapa a la amistad de la población justa con esas medidas. Gracias. 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 Pregunta 1. ¿El texto sustancialmente se enfoca en…? Ok. Muy bien, Mauricio. Efectivamente, alternativas. ¿La tipología de lectores de acuerdo con su contenido y la actitud? Efectivamente, tanto en la imagen como en el texto lineal, se enfatiza en establecer una clasificación de los lectores de acuerdo con los contenidos de su preferencia. Además, la actitud frente a la lectura. Muy bien. Pregunta 2. ¿Seduce del contenido textual que los textos expósitos serían los preferidos de los…? Muy bien, Mauricio. Muy bien, Samantha, alternativa a lectores de información y de aquellos que recomiendan diversos títulos a sus amigos y sus familiares. Entonces, efectivamente, un texto expositivo en rigor es trácter informativo, ¿no? De manera que serían los floritos de un lector de información o de un lector altruista, ¿no? Cuyo volumen de lecturas es amplio. Muy bien. Muy bien. Pregunta número 3. En la pregunta 3. A ver, poniendo claves, vamos a ver la formulación. Resulta, ¿con qué completamos? Sería acá, ¿no? Y, eh… A ver, compatire con el desarrollo textual, afirma que resulta razonable establecer una relación entre lector y lector… A ver, revisamos, Mauricio, revisamos a Ma y Sheila. Ok, muy bien, Samantha, muy bien, Mauricio. Lo completamos con neurótico y lector, y mejor dicho, y el antilector, efectivamente, quien más aproxima al antilector definido en el texto es el neurótico, pues este último rara vez a un libro, de manera que su actitud no es positiva respecto a la práctica lectora. Muy bien, pregunta número cuatro, ¿el vocablo perfilar se puede reemplazar por...? Muy bien, Samantha, muy bien, Mauricio, muy bien, Sheila. Alternativa C, definir. Y es que la palabra se usa referirse a un primer tipo de lector. Es decir, se precisa o se define a la primera clase de acuerdo con características específicas, ¿no? Por consiguiente, es sinónimo de definir. Pregunta cinco. Si la tipología presentada en el texto mixto se ciñera a la preferencia por los contenidos, ¿es posible que...? Ok, Mauricio, Samantha, de Arraba A. En ese contexto, el enunciado tendríamos A, la categoría de antilector sea innecesaria en la clasificación propuesta. Y es que, si se trata del tipo de lector de acuerdo únicamente con el contenido, bueno, pues, la actitud como criterio quedaría, pues, al margen, ¿no? Por consiguiente, el antilector sería innecesario. Muy bien, vamos a continuación a los textos dialécticos. Leemos y resolvemos textos 2A, 2P. Gracias. 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 A ver, revisamos por Mauricio. Ok. Muy bien, Fabia. Alternativa B. El origen de la IMAR, la hipótesis localista y la hipótesis cendina. Vemos, pues, pues, que mientras que la primera sección desarrolla la hipótesis, efectivamente, localista de la IMARA, la segunda presenta, llamemos observaciones a esta, ¿no?, para poner un origen más bien centroandino. Muy bien. Pregunta número dos. La palabra primordial en el texto con nota. Muy bien, Samantha. Alternativa C. Antigua. El término se usa para hacer referencia a épocas prístiles, ¿no?, es decir, muy antiguas, de manera que con nota, pues, antigüedad. Tres. Tres. Resisten compatibles con el desarrollo textual afirmar que la correlación con la lingüística realizada en Roma resulta consistente y suficiente debido a que, no? Tres. 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 reciben que la propuesta de Briggs es, digamos, desprolija, no es minuciosa, no se basa en una sola variedad y carece de referencias de carácter histórico. Pregunta número cuatro. ¿Se deduce del desarrollo textual que la propuesta planteada en el texto se sustenta en criterios al alcance dado que Muy bien, Samantha, alternativa D. La evolución de una lengua en términos históricos está vinculada con la familia lingüística, la cual forma parte. Vemos que el autor del texto aborda el problema del origen de la Aymara desde una perspectiva diacrónica de la lengua, ¿no? La cual permite, pues, ver todas las variedades de la familia y como su evolución en conjunto y no como aislada. Muy bien, pregunta cinco. Si esta de Briggs cubriera todas las zonas de la Aymara, entonces... Samantha, alternativa B. La correlación lingüística asumida por Browman ostentaría mayor solidez. Efectivamente, Briggs realiza un análisis incompleto, ¿no? Ahora, de contar con datos de las lenguas que forman la familia lingüística Aymara, así como la historia de esto, entonces la correlación asumida por Browman tendría, pues, mayor, pero, ¿no? Tendría mayor sustento. Muy bien, pasamos entonces a la acción B, viendo el primer texto 1. Gracias. 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 ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? Chicos, vamos al intermedio, ac oposición. Retiramos en 15 minutos. Hola, chicos, vamos a continuar. Creo que terminé de hacer la lectura, si lo confirmo, a favor, por el chat. Vamos a continuar entonces y veríamos si es que terminaron todos la lectura la primera pregunta. En todo caso, resolviendo las preguntas recién. Y nos dice, determine el tema central del texto. En el chat, respuesta a la pregunta 1. Ok, muy bien, Chaita, muy bien, Samantha. Alternativa de los desastres naturales vinculados con... Efectivamente, el texto desarrolla la incidencia fundamentalmente de desastres a nivel mundial y se enfoca en aquellos vínculos con el agua. Muy bien, preguntados, el sinónimo en contexto de la palabra derivada es... Muy bien, Sheila, muy bien, Samantha. Alternativa de ocasionada. Es que la palabra en cuestión se refiere a las pérdidas económicas que devienen, pues, ¿no?, luego de las catástrofes naturales. Por consiguiente, el sinónimo adecuado es ocasionada. Pregunta 3. ¿Resulta incompatible con el texto y la imagen afirmar que los registros naturales comprendidos en el estudio? Muy bien, Samantha. Alternativa A. ¿Hacen posible postular la desaparición progresiva de lugares vitales para ciertos grupos humanos? Efectivamente, el texto que se afirma que los registros naturales podrían arreglar el futuro. ¿Es posible deduzir el desarrollo textual que el estudio sobre los desastres naturales vinculados con el agua? ¿En qué dirección progresiva de las pérdidas? ¿Qué dirección progresiva de las pérdidas? indagas la capacidad en efecto el estudio solo obtiene datos sobre el cliente carece de capacidad muy bien pregunta si se pudiera proyectar el impacto que los desastres naturales ocasionarían en un periodo de tres décadas hacia el futuro es posible que muy bien samantha muy bien cheila alternativa de se pueden articular medidas preventivas para atenuar los efectos efectivamente si se pudiera predecir podría entonces articular medidas preventivas para que el impacto no sea pues devastador bien pasamos a continuación entonces al texto 2 por favor leemos y resolvamos gracias Gracias. 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 Muy bien. Tenemos primera pregunta. Nos dice, determine el tema central del texto. Pregunta 1 en el chat. Muy bien, Lesslie. Muy bien, Fabiola. Alternativa C. Muy bien, Sheila. Los Sabelonadas Anfiguracionistas en el contexto actual de USA. Efectivamente, vemos que el texto presenta los sentidos de la noción del Sabelonada en el contexto norteamericano actual a fin de, digamos, establecer, ¿no? Su conexión, ¿no? Su conexión con el hacendrado anti-inmigracionismo que se vive en los Estados Unidos gobernado por Trump. Muy bien, tenemos entonces preguntados en el texto el término paralelismo se puede reemplazar por. Muy bien, Sheila. Muy bien, Lesslie. Alternativa B. Semejanza. El vocablo se utiliza para establecer un parangón entre el siglo XIX y el siglo XXI. En tal sentido, pues, es sinónimo de semejanza. 3. Resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que la noción de Sabelonada en cuanto a su interpretación en el contexto norteamericano, vamos a verlo acá. Y Sheila, revisemos. Ok, muy bien, Alex, la alternativa D. Carece del carácter polisémico, que es usual en los vocablos, enunciado incompatible. Dado, se indica que esta palabra se usa en dos sentidos o significaciones posibles. Muy bien, pregunta cuatro. Se deduce respecto del rechazo a los inmigrantes en Estados Unidos que... Muy bien, Samantha, Fabia, Shea, alternativa A. Es un problema de larga data que se ha trastocado a los afectados, pero aún no ha sido super. Efectivamente, el autor establece una relación entre los Estados Unidos del siglo XIX y el país en realidad. En ese sentido, pues, afirma que las taras segregacionistas de esa época, lo único que parece haber cambiado son las nacionalidades difamadas. Es lo que nos hace de manera exacta. Es decir, es un problema sin superar. Cuenta cinco. Si el carácter xenófobo fuera un prejuicio carente de aceptación en el partido republicano estadounidense, entonces... Muy bien, Samantha. Muy bien, Fabia. Muy bien, Sheila. Alternativa B. La apertura a grupos de inmigrantes sería parte de la política americana. En efecto, si esa fuera la condición, los grupos de inmigrantes en Estados Unidos serían aceptados y los republicanos considerarían este acto como parte de sus principios políticos. Muy bien, vamos a pasar entonces nuevamente a textos dialécticos. Por favor, leemos y resolvemos estos dos a dos. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien, pregunta uno nos dice la tensión entre los dos textos gira en torno a respuesta a la pregunta uno en el chat. Muy bien, Samantha, Sheila, Fabia, alternativa B. Las fases biológicas o culturales del racismo. Vemos que en el texto B se plantea que el racismo es racista. En el texto A se refuta más bien dicha posición indicando que el racismo carece de basamientos científicos. En tanto, pues es una ideología impuesta y heredada de contextos coloniales. Muy bien, pregunta dos. El sinónimo contextual del término increíble que aparece en el texto es... Ok, muy bien. Muy bien, Samantha, muy bien, Fabia, Leslie, Alexandra, alternativa D. Absurdo. Y es que en el texto B, dicho término es usado en un contexto en el que indica que la inferioridad del negro es algo notorio, ¿no? Al punto de no causar preocupación al blanco. Pues bien, respecto a los argumentos expuestos en el texto A en torno a combatir el racismo, podemos concluir que las Naciones Unidas... A ver, revisamos, por favor. Por favor, la clave. Gracias. 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 Estamos en la pregunta 4, por favor. Gracias. Muy bien, Samantha, Fabia, Leslie, alternativa B. El negro no representa una amenaza por su inferioridad, enunciado incompatible. Ahí en el texto B, Huxley, pese a su temple, digamos, anticlavista, sostiene que el negro en libertad jamás podría representar una seria amenaza del blanco, ya que es un ser inferior. Por tal razón, pues, el blanco no debería oponerse a su liberación. Bueno, pregunta 5. Si se llegase a comprobar científicamente que en la especie humana hay diferencias raciales, entonces las Naciones Unidas... Muy bien, Samantha, Leidy, Fabia, Sheila, Alexandra. C. Seguiría recusando el racismo por vulnerar los derechos humanos. Si bien en el texto A se menciona que la Naciones Unidas sostiene que las teorías de superioridad racial carecen de basamentos científicos, plantea lo siguiente, nos dice, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, en ese sentido, dado que el racismo atenta contra los derechos humanos, pues, seguiría rechazándolo. Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera terminamos la sección B e ingresamos a la separata A-C. La separata A-C tenemos ahora textos en inglés y este primer texto en inglés ya viene en traducido. Vamos a ver este primer pasaje. Por favor. Gracias. 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 da, digamos, un diálogo, ¿no?, entre el lobo, ¿no?, y un cordero, y bueno, el lobo finalmente logra engañar, en todo caso, al cordero, y bueno, hay el desenlace casi, digamos, anunciado, ¿no? Bueno, estamos contra el tiempo, estos pasajes que tenemos acá no tienen traducción, lo que es que se practica en torno a ello, vamos a pasar a continuación a dar las claves, tanto del pasaje 1 como del pasaje 2. Entonces, para el primer texto, tenemos pregunta 1, respuesta A, pregunta 2, tomen nota aparte para que luego se autoevalúen, pregunta 2, respuesta C, pregunta 3, respuesta A, pregunta 4, A, pregunta 5, C, tenemos a continuación el pasaje 2, en el pasaje 2 tenemos primera pregunta, respuesta Dado, segunda pregunta, Bueno, pregunta 3, la respuesta Dado, pregunta 4, respuesta C, y pregunta 5, respuesta Dado. Muy bien, chicos, de esta manera estamos cerrando el curso, les agradezco a todos ustedes, su participación, participación, su asistencia, les deseo lo mejor, siempre hay que seguir practicando, siempre hay que seguir estudiando, más allá de cualquier resultado, les deseo lo mejor, un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.